¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la vida? Espero que muy bien. Y pues hoy comenzamos con un tema súper interesante sobre qué es un webmaster. Pues te comparto dos cosas. Primero un concepto, luego mi experiencia laboral. Un webmaster es un profesional que ha estudiado tanto ingeniería en sistemas como... Bueno, en otros países le llaman ingeniería en computación. En mi caso yo estudié ingeniería en sistemas en mi país. Así que es un profesional capaz de crear una página web desde cero y también darle un mantenimiento correspondiente o una visibilidad bonita y también inyectar funciones que se necesitan en una página web. También es el encargado del marketing digital o del SEO de la página web. Y otro punto importante que también es el encargado de la seguridad de la página web. Ya de que hay muchos hackeos diarios por parte de bots o por parte de personas reales o de hackers que quieren arruinar algún negocio, ¿no? Importante. También es el encargado de la infraestructura web. Tanto como dónde está montada la web a nivel de software como a nivel de hardware. Ese es un webmaster. Ahora bien, te comparto mi experiencia. He trabajado por 10 años como webmaster. Bueno, es lógico que comencé de básico con un poco sobre, por ejemplo, páginas web corporativas que es muy fácil de utilizarla. Luego, he pasado a crear tiendas virtuales como aplicaciones móviles, sistemas de hoteles. También he creado aplicaciones o CMS tales como WordPress. Sin embargo, yo los he creado en C-Chart, que es un lenguaje nativo de Windows. También he creado diferentes aplicaciones de escritorio, ¿no? Entonces, un webmaster es aquel que tú le dices, mira, necesito una aplicación, un juego, ¿no? Y entonces ya sé que utiliza. Ah, utilizaré Unity. Pues, un webmaster tiene la capacidad para entregarte proyectos rápido. Y, pues, por ejemplo, una tienda la podemos crear en un mes con un sistema de pagos. Y tanto como administración de clientes, backend y frontend, etcétera, entre otras cosas. Pues, me dedico a, en este momento estoy trabajando como una empresa real. Y, pues, porque tuve que hacerlo, por una cuestión de la vida. Y, pues, la mayoría de mi tiempo he trabajado como freelance. En un principio trabajé fijamente en España. Y luego pasé a trabajar en freelance.com, o sea, freelance, desde casa. Y también trabajo mucho en World Anna los fines de semana. Pues, así es, viejo. Y, pues, si tienes alguna inquietud sobre qué es un webmaster y dónde puede trabajar y qué puede hacer. Y quieres tener muchos amigos sobre programadores. Pues, te invito a que me sigues en mis redes sociales. Y si no te parece interesante a ti el mensaje o el tema. Pues, puedes compartirlo a un amigo que quiera comenzar a estudiar este tema. Así que nos vemos y, no seas tacaño, sígueme en mis redes sociales. Y deja un comentario a dónde puedes trabajar o qué consulta tienes. Adiós, brother.